En esa tranca, según testigo, cuatro de los verdugos, cuatro de los delincuentes que participaron en los hechos punibles, confundiéndose como si fueran simples manifestantes. Por lo tanto... Ahora, ¿por qué la masacre? ¿Qué motiva el hecho? Mira, nuestra percepción, la experiencia, mira, de años ya, si tú sumas de 16 años, 15 años que teníamos ahora, ahora 53, casi 39 años en esto, la intuición clara es que allí, acuérdate, están las minas, ¿cierto? De oro. Yo percibo que es el control territorial del sector para explotar ilegalmente un patrimonio que es de la nación. A beneficio de particulares muy poderosos que tendrán que dar la cara. Porque así como estamos hablando, José Vicente, de autores materiales, hay un autor intelectual. Porque según testigo, el autor material que dirigía la operación le rindió partes, vía telefónica, a un jefe, a quien él llamaba patrón. Por lo tanto... ¿En Bolívar o en Caracas o en algún sitio del país? En el lugar aledaño a la mina, ponte una hora antes, fue donde se da una de las circunstancias más duras. Y ahí estaba quien dirigía la acción terrible, criminal, reportándole vía telefónica a quien él calificaba como patrón, diciéndole que la misión estaba cumplida, etc. Por lo tanto, yo creo que está eso. El control territorial de una zona donde se explota el oro. Y tú sabes qué cosa creo positiva dentro de esta desgracia. Que el jefe del Estado ha ordenado crear ahí una zona especial militar. No puede ser que esas bandas consideren que ese es un territorio sin ley donde ellos pueden actuar impunemente. No. Allí está el Estado venezolano y va a actuar, obviamente, porque la minería tiene que ser legal. No tiene que ser ilegal como igual la explotación del petróleo. Eso está regulado, eso está en la legislación. Igual tiene que ser... Con este tema, yo creo que el Estado venezolano ha avanzado mucho para corregir esa falla. Para concluir este tema, tú eres optimista en la investigación. ¿Se va a llegar a un resultado concreto? Tengo... ¿No se va a eternizar? No, no, no. No se va a difuminar. Mira, estamos ahora acá en tu programa y en el medio del mismo, en desarrollo. Paralelamente, están 70 especialistas. 70. En materia científica, 50 del 6 CPC, 20 del Ministerio Público. Obviamente, eso podrá aumentar. Trabajando en el terreno, aparte de los equipos de búsqueda militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, conjuntamente Ejército y Guardia Nacional. Hay muchísima información recabada, recopilada, y yo estoy seguro que vamos a llegar a determinar responsabilidades, y que efectivamente tendremos, no solamente detenidos, sino un precedente, como lo anunció la máxima autoridad acá, para que esto no vuelva a suceder. No solo en esa zona, sino en cualquier otra zona del país, porque no puede haber impunidad. Yo creo en la justicia. Efectivamente, creo también en los derechos humanos, pero las acciones delictivas, al margen de la ley, deben ser sancionadas de manera ejemplar. Vamos a hacer una pausa, Tarek, y al regreso quiero que...